Piyay también, estudiante del primer siglo, y Agustín, estudiante también del primer siglo. ¿Cómo están niños, niñas, aquí? ¿Están nerviosos o no? Un poco. ¿Un poco o no? Un poco. Un poco, ya vamos a soltar. ¿Cómo estás, Agustín? Tome una asiento. Asiento. Vamos a presentar aquí a nuestros queridos invitados, amigos del día de hoy. Ella es Chini, ¿cierto? La Nini y Agustín. Y acá nuestro querido profesor desde Colombia también. ¿Cómo están y cómo se sienten de poder, obviamente, visibilizar el gran trabajo que ustedes hacen desde Talento SUDEC, profesor? Felices, agradeciendo el espacio que nos brinda TVU. También agradeciendo la oportunidad de Talentos y la gestión que se ha hecho desde Talentos, como lo dices, para visibilizar y hacer ver estas iniciativas. Y, obviamente, el trabajo que hacen los chicos, como se ven en las imágenes y en los videos. Profesor, acá estamos viendo imágenes de todo el trabajo que ustedes desarrollan en este taller de historia, ¿cierto? Sí. Donde los jóvenes aprenden de diversos momentos históricos, pero de una manera didáctica, dinámica, ¿cierto? Fortaleciendo estas altas capacidades. Quiero que, a verla, Chini, me cuente de qué se trata el taller de historia en el que ustedes son parte ya. Hacemos diversas cosas que tienen que ver con la historia en que se asocian. Por ejemplo, antes de cada clase, el profe lo encarga en que cada uno tiene que ver una noticia y contarla y debatirla. O sea, usted busca una noticia que es de su interés, ¿cierto? Sí. Y la debaten también en clases. Sí. Y, Nini, para ti, ¿cómo ha sido estar en Talento SUDEC también? Ya hace un año me contabas, Nini. Este es mi primer año y es divertido venir. Hacemos distintas actividades. A fin de mes hacemos una reunión, una convivencia, en la que estamos todos los cursos juntos. Normalmente a la segunda clase. Y la pasamos bastante bien. Nos conocemos entre muchas personas. Ya acá pude hacer varios amigos y he aprendido bastante. Eso es importante, como el poder aprender de manera entretenida y conectar, ¿cierto? Entre ustedes y hacerse amigos quizás para toda la vida, ¿quién sabe? Agustín, tú que me encantó, Agustín, porque estábamos detrás de cámara y era como muy divertido, entretenido. ¿Cómo? Cuéntame, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy relevante y que ustedes también lo han visto en clases, que tiene relación con la ruta de la seda, ¿cierto? Y la importancia desde este momento histórico. Cuéntanos un poquito de qué se trata la ruta de la seda. Bueno, la ruta de la seda es una red de comercio que es de tierra y mar que se originó, si mal no recuerdo, en el siglo I a.C. En esta se comerciaban varios materiales, objetos, por ejemplo, minerales, especias, que como el nombre dice, es seda. Y es impresionante porque todo eso comenzó por un simple gusano. ¿Por un simple gusano? ¿Cómo es eso, profesor, que empezó por un simple gusano? Según lo que nos cuentan los libros de historia y lo que conocemos, la ruta de la seda inicia por un emperador que envió a un emisario, un mensajero, con la misión de saber si fuera de sus terrenos existían otras comunidades. Este emisario salió o partió desde Xi'an, si no recuerdo, si mal recuerdo, perdón, en China y salió con 100 hombres, pero en el trayecto, en el recorrido fue capturado y estuvo preso 10 años. Al ser liberado a los 10 años, continuó con esa misión que le encomendó el emperador y a los 3 años regresó a donde su emperador y le dio a saber o le dio la noticia de que efectivamente el imperio estaba rodeado de muchas otras comunidades, de muchos otros reinos y de otros reyes y así es como se inicia de cierta forma. Es como el germen y como lo dice Agustín, se empieza a dar todo el comercio gracias a la seda, que en ese momento los únicos que sabían cómo se producía eran los chinos. Y chinis, hablando de chinos, vamos con la chinis. Chinis, ¿por qué es tan importante conocer respecto de la ruta de la seda y que la gente también que nos está viendo pueda aprender de qué se trata? Porque antiguamente había algunos países que eran de escasos recursos o que no tenían, por ejemplo, técnicas para sus países, porque algunos tenían algodón pero no tenían técnicas de cómo hacer ese algodón en hilo. Y por ejemplo, China, que creo que lo tiene usted en su plaza. Yo tengo China acá en la tarjeta porque vamos a estar comentando de qué se trata. Tiene las técnicas de agricultura y también para que ese algodón se pueda convertir en hilo. O sea, la ruta de la seda implicó, Nimi, que todos pudiéramos ya empezar a que se dinamice la economía, ¿cierto?, de los distintos países, las distintas ciudades. ¿Y qué importancia tiene la ruta de la seda para lo que hoy estamos viviendo desde un punto de vista comercial? Más o menos, si no hubiese pasado la ruta de la seda, no estarían las aplicaciones de venta como Mercado Libre, Aliexpress, etc. O sea, es muy relevante también que conozcamos el origen de cómo nosotros hoy en día, ¿cierto?, estamos mucho más conectados, estamos más globalizados, un mundo que de los distintos países que cada uno tenemos acá, podemos conectar y obviamente entender cómo se origina el comercio, profesor. Sí, no solo eso, es muy curioso y se los he mencionado a ellos al inicio del curso. Es muy curioso porque el ser humano y la raza humana en general tiene formas de vivir muy similares. Y es muy interesante ver cómo, ahora mencionabas al partir el programa, cómo en Colombia tenemos costumbres y tenemos alimentos y formas de vivir que son similares a como lo hacen acá en Chile, por ejemplo. Y eso es lo que yo quiero que ellos a lo largo del curso tengan presente y adquieran las capacidades, las herramientas para en un determinado momento puedan analizar y estudiar y reconocer esos patrones en cualquier contexto en el que se encuentren y en cualquier país, obviamente. Niños, niñas, aquí tenemos cada uno en nuestras manos, ¿cierto?, unas tarjetas, profesor, ¿cierto? Usted hablaba de que ellos pueden adquirir estos conocimientos de manera entretenida, dinámica y aprender el origen también de nuestra historia. ¿Qué significa este juego y cómo ellos van aprendiendo durante el desarrollo también del programa y del curso? Ya, el juego básicamente les da la oportunidad de simular que son mercaderes en una ruta de la ruta de la seda. Como bien lo decías, cada uno les entregué unas tarjetas que van a representar una población en ese momento histórico. Tú, por ejemplo, eres china, o sea que tienes... Cada uno somos mercaderes acá, ¿cierto? Justo, ya. Justo. Mi nombre es Pamela y soy china. China, exacto. ¿Tu nombre, Nini? No, yo soy chino. Ah, chino. Chini, vamos, chini. Yo tengo Bizancio. Bizancio. Bizancio, el imperio bizantino. Yo soy Nini y tengo India. India. Soy el príncipe de Persia. Ah, entonces. Pero ellas son las reinas. Siempre. Entonces, el juego, el objetivo del juego básico es que vamos a realizar dos rondas de comercio. Ya. Se van a poner ciertas reglas respecto al comercio en cada ronda. Y al final, cada tarjeta tiene unas preguntas que tenemos que leer y abordar. Mire, va a entrar nuestro modelo. Va a ser nuestro modelo. Estamos en vivo. Salude a la cámara. Eso, muy bien. Nuestro modelo. Venga para acá, para que podamos... Entonces, para que la gente también nos vaya entendiendo de qué se trae del juego, cada uno somos mercaderes, ¿cierto? Que estamos representando la ruta de la seda, un momento histórico importante, que dio origen a todo este mundo globalizado donde todos comercializamos, ¿cierto? Y cada uno de nosotros somos un país. En este caso, China. Bizancio. Bizancio. India. India. Persia. Persia. Ya, profesor. Ya. Entonces, les voy a pedir algo. ¿Tú te podrías sentar? Sí. ¿Odio? Ya. Y los chicos lo que van a hacer es, toca, vine acá y hagos acá. ¿Sí? ¿Para que hagamos? Acá. ¿Puede ser? Y yo me hago al lado tuyo, ¿va? Ya, profesor. Ya. Entonces... Pero no nos dé la espalda a la cara. Para acá, para acá. Para acá, para acá. Ya, acá. Aquí, esa, Guti. Súper. Súper. Entonces, lo que vamos a hacer es, el comercio se va a dar de cierta forma escalonado, digámoslo así. Ya. ¿Ya? Y les voy a leer las indicaciones de esta segunda ronda, si les parece. Ya. ¿Qué sería? Ahora van a comerciar dentro de la zona comercial. Los chicos ya hicieron el ejercicio de la clase anterior, entonces ya van a entender un poco mejor. Y no tienen permitido comerciar fuera de la zona comercial. Lo que vamos a hacer es, zonas comerciales, vamos a entender, por ejemplo, ustedes dos son una zona comercial. ¿Y suena? Ya. Y ellas dos son una zona comercial. ¿Otra zona comercial? ¿Vale? O sea, solo pueden comerciar entre tú, Pamela, y entre Agustín, y entre Nini y Chin. Ya. ¿Ya? Una zona, zona 1, zona 2. Exacto. Entonces, no sé si de pronto de producción nos pueden ayudar con algún cronómetro, un contador. ¿Un cronómetro? ¿Tenemos cronómetro arriba? Sí. O que nos hagan una seña, no sé. Yo voy a leer las indicaciones. ¿De cuánto quiere el cronómetro? Ah, puede ser un minuto. ¿Un minuto? Un minuto. Ya, súper. Y les voy a leer la indicación y parte entonces el cronómetro. Sería, tienen que, dentro de las tarjetas, hay una tarjeta que si la revisan rápido, yo sé que tú tienes más, si la revisan rápido van a ver una tarjeta que no hace parte o que la van a ver muy extraña, los chicos ya saben cuál es, la calavera, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Listo, muy bien. Ah, ya calavera y yo también. Justo. Esa tarjeta ustedes deciden si se deshacen de ella o no. Ya. Porque la tarjeta tiene un significado. Ahí tenemos el cronómetro, mire, por favor, profesor, estamos listos para usted. Vale, muchas gracias. Y ya saben, entonces, solo comercian entre ustedes dos. Y ya la tercera ronda, o bueno, la segunda, perdón, sería entre todos, pero se va a hacer escalonado. Si Nini quiere comerciar algo contigo, tiene que pasar el producto por mano a mano. Ah, perfecto. ¿Vale? Esa es la forma de que el juego asegura que los chicos o les da la posibilidad de los chicos entender cuál fue todo el recorrido que tenían que hacer estos hombres y mujeres en estas rutas interminables que se nos pasó a mencionar era de Asia a Europa, que no es un camino corto. No es un camino corto. Sí, justo. Ya. Ya, entonces, chicos, ¿quieren mirar las tarjetas? ¿Tú quieres mirar las tarjetas un segundo antes, un momento antes? Sí, esta, sí. Los que deseen. Y ya saben, chicos, cómo es. Hacen el intercambio, proponen y dan el inicio, ¿sí? ¿Están bien? Ay, no me quiero equivocar, tengo miedo. La idea es que traten de recolectar la mayor parte de productos y de tecnologías para asegurar la supervivencia de, en este caso, China. Ya. Ok, chicos, ¿ya? Listo, entonces, producción, corre. Ah, pues ahora, ya. Ya. Pueden empezar. Eh, mire, le cambio. Te doy oro, porque tenés que me vaya a cambio. Ya, sin especias, tengo medicinas. ¿Qué medicinas quiero? Eh, ¿y a cambio de qué? De lo que tú ves. Yo ofrezco, eh, mmm, ay, qué ofrezco. Ofrezco peligrosidad. Con especias. A cambio de trigo. Especias. ¿Cuánto trigo? Eso es lo que tengo, pimienta, es una especie. Eh, dos trigos. Bueno. ¿Te parece? Ya. Yo trato este. Ah, trato muy bien. Sí, sí. Me gané un lápiz lázul, perfecto. Vamos con la, ¿qué negociaron ustedes? ¿Cómo van con la negociación? No, acuérdate que primero es entre ustedes, por zona comercial. Bien, bien. Ay, no, puede pasarse para acá. Ay, qué nerviosa. ¿Qué tenés? Tú puedes proponerle también intercambio. Le puedo proponer, ya. ¿Cómo te digo de cuánto? ¿Puedes pedirle uno por varios o tú darle varios? ¿Por dos algodones? Eh, por un producto, por ejemplo. ¿Qué cosa? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Tiempo? Mi país se arruinó. Solo ya. Yo es que recolecté el lápiz lázul. Solo el lápiz lázul. Solo el lápiz lázul. Solo el lápiz lázul. Bueno, Agustín tampoco, así que estamos igual. Sí, igual. Agustín solo recolectó el trigo por ahora. Muy bien. Niñas, ¿ustedes qué recolectaron o qué intercambiaron? Yo obtuve oro, dejé, le pasé la enfermedad y... ¿Cuándo me pasó esta enfermedad? Se la pasó de escondida. Muy bien. No, tuve vidrio. Oh, imagínense, oro, enfermedad. ¿Quién es India? Tú eres India, ¿cierto? India es quien tiene medicina y técnicas para la medicina, por ejemplo. Entonces ahí... No, las técnicas para la medicina creo que las tengo yo. ¿La tiene la Chimia o no? Bueno, una de las dos. Sé que la tiene. Entonces, por ejemplo, para rescatar acá muy rápidamente, en el ejercicio de la clase anterior, Chini fue alguien, fue una de las únicas personas que mantuvo su tarjeta de enfermedad y la razón de que la mantuvo fue porque tenía medicina o logró adquirir medicina, entonces... Ay, pero yo es que yo pensé, ¿cómo le voy a dar enfermedad? Me da pena. Es que la Nini me la mezcló y no entré unas cartas de enfermedad. ¡Qué estúpida, Chini! Oye, pero acá en este juego se ve muy bien cómo ellos también tienen que negociar. Justo, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, sí. Si quieres, entonces les voy a leer... Aquí Agustín conmigo, porque él es de mi zona, él es de mi zona. Socios. Somos socios, ya. Ya, les voy a leer unas preguntas y si viste, en las tarjetas del nombre dice China 1, China 2, ¿ya? Sí, China 1, China 2. Entonces, quiero que tomen cada uno la que diga China 2, Persia 2, India 2 y Bizancio 2, por favor. Ahora, yo les voy a leer acá unas preguntas y las vamos a responder rápidamente y vamos a leer alguna de las de las de tarjeta 2, ¿vale? Ya. Primera pregunta, ¿tienen todo lo que necesitan para sobrevivir? ¿Creen que con lo que tienen sobrevivirían? Tú, por ejemplo, Pamela. No, me falta... No, necesito comida. Ya, pero... Sí. Ay, sí, cierto. Pero tú le diste... Además, estamos a fin de mes. Ya estamos escasos, cortos. Sí. Ah, no, no. Ah, sí, sí, pero tengo dinero. Tengo dinero. Tienes dinero, justo. Sí. Nini, tú, ¿fue difícil comerciar? ¿Tuviste problemas? No. ¿Por qué? Porque le voy a dar enfermedad. Sí, uno de los tráficos que se dio en la ruta de la SEDA fue eso, el intercambio de enfermedad, eso de, digamoslo así, patógenos, sé qué, no es el término exacto, pero que se... Pero, ¿cómo los países como que les transmitían enfermedades? Sí, por el mismo recurrido, justo, sí. ¿Pero con el fin de algún interés? En algunas ocasiones se pudo o se logró identificar, en otras fue básicamente accidental. Ah, perfecto, ya. Sí. Agus, ¿ayudaste o obstaculizaste, perdón, el comercio? No. De hecho, yo creo que me estafaron porque desagiro por todos los tráficos. Ok. Ya, ahí hubo, entonces, una pequeña estafa. Estoy estafando a los niños. Ya, y ahora quiero entonces que alguno de ustedes voluntariamente lea alguna a las preguntas de la tarjeta 2. Ya, Agustín, dale tú. ¿Era voluntario? No, 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 no. Era voluntario, Agustín. Está bien posicionado en las rutas comerciales. Para esta próxima ronda... No, las preguntas. Ah, no, por fa, perdón. ¿Cuál es la mejor manera de obtener mejores acuerdos comerciales para ti y de actuar como intermediario entre otras regiones? ¿Cómo crees? ¿Para mí? Sí. Siendo una buena persona y no pasando de la tarjeta de enfermedad a mis cotizantes. Es una indirecta para la otra zona. Sí, sí. Creo que ahorita no van a haber buenas relaciones comerciales aquí. Bueno, aquí estamos viendo cómo las relaciones comerciales se pueden quizás destruir a partir de cómo se negocia. Sí, sí, sí. No sé cómo estemos de tiempo, si pueden leer otra pregunta. Obvio, sí, profe, sí. ¿Alguna de ustedes quiere leer una? ¿Cuál? Eh, ¿qué otros artículos de lujo has adquirido? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué otros artículos de lujo has adquirido? ¿A qué otros artículos de lujo has adquirido, Nili? Sí. El oro. El oro. El oro. Ese fue lo primero que negoció. ¿Y por qué decidiste negociar eso primero? Porque era medicina y yo tengo bastante de medicina. Ah, está. Y en esta... Y Chini, por ejemplo, en todo este juego que se está dando, desde el punto de vista del ser humano, ¿qué crees que fue lo que quizás obstaculizó que algunas relaciones comerciales, por ejemplo, no avanzaran de manera más óptima en la ruta de la SEA? Que te hiciera trapa con algunas cosas, como me lo hizo la niña, y en vez de dos medicinas, me dio una enfermedad. Sí. Me dijiste una, una medicina. Ya, pero tú me diste. Oye, profesor, y acá nos estamos dando cuenta, de acuerdo a la relación aquí de Chini con Nini en este tema comercial, que se genera debate también a través del juego. Sí, sí, ellos, la actividad, al hacerla, digamos, con ellos, como hay obviamente más cantidad de personas, se puede distribuir un poco más. Acá está, digamos, un poco reducida, pero al hacerlo con más personas, ellos mismos incluso se... Y logra ver uno que ellos mismos se imponen, por decirlo así, impuestos, o sea, terminan impuestos, y hacen, por ejemplo, te recibo de este, pero me tienes que dar dos de este, tres de este. Y Agustín, ¿qué es lo que más te gusta del juego y del curso también, del profesor? Voy a comenzar con el profesor, que es muy buena onda y... Me gustan sus clases, me enganchó a la historia. Y antes te gustó, antes del programa te gustó. Me gustaba ya la historia, pero hizo que me gustara más. Te gustara más. ¿Y qué es lo que te gustó específicamente de la historia a través del curso? De lo que estamos hablando ahora. De cómo se ve el origen. Y, Chini, para ti, ¿qué es lo que más te gusta también del curso específicamente? Cuando el profe lo deja hacer trabajo de grupo porque podemos socializar con más personas. Y lo que me gusta del curso es que el profe, por ejemplo, si hacemos algo mal, no es de repente como otros profes que te dicen, que te retan porque hiciste algo mal. Ah, como que te estimula también a seguir aprendiendo en ese sitio. Sí, justo. Y, Nini, para ti, aquí vemos una gran negociadora también. Yo creo que ella la... Si tuviéramos un ganador... ¿Tiene ganador en este juego? No, básicamente es que... En la relación comercial, ¿cierto? Superbida, sí. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que más te gusta también del juego y del curso que tú estabas tomando aquí a través de Talentos UDEC? En cuanto al juego, me divirtió bastante. En la clase también intercambié con otras personas. Hice un grupo con personas con las que yo no suelo hablar. Y con el curso, a mí me gusta bastante. Hace no mucho que estamos creando un país. ¿Creando un país? Sí. ¿Y cómo se crea un país? Yo no sé cómo se crea un país. A ver. De lo que hablamos en clase. Al final de curso, creo que ya lo han hablado otros profesores, al final de semestre o de temporada, se hace una muestra como de lo que hicimos durante los cursos. Y yo les propuse que hiciéramos o creáramos un país. Hablamos de cómo se fundan los países. Y ellos ya fundaron la República de... Sarapi. 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 ¿Ustedes fundaron? O sea, tenemos a la China, a la niña, aquí Agustín, en el curso que crearon. Sarapi. ¿Ellos no? ¿Todos? Todo el curso. Pero ¿cómo se llama? Sarapi. ¿Serapi? ¿Por qué le pusieron así? Por un pájaro, si mal no recuerdo o no. De hecho, es una vez que está presente en la fauna chilena. Entonces se inspiraron. También tuvieron que realizar o ingeniar una bandera, un escudo y de cierta manera ingeniar un... o crear un mapa, por ejemplo, del país. Del país. Y niños, en ese sentido, niñas también, ¿cuál es el país que ustedes sueñan en el que les gustaría vivir de acuerdo a este... Digamos que a esta pregunta que el profesor también les plantea de crear un país, fundar un país. ¿Qué características tiene ese país en el que a ustedes les gustaría habitar? Primero que todo, en una isla. Primero hay que vivir en una isla ya. Tropical. Isla tropical, ¿ya? Les gustan mucho las islas. Ya. No sé por qué. Y también. ¿Qué otras características tiene este país que ustedes crearon? Es amable. Es amable. Sí. La gente se llevaría toda bien y no habría como lo que hay hoy en día que son como muchos robos y eso. La gente se compartiría todo, o sea, sería como la ruta de la seda pero en siglo XXI. o sea, que se intercambiaría, no sé, un kilo de arroz por un kilo de azúcar. Como un trueque. Vivir en esa... A ti, Nini, ¿cómo sería este país? Tenemos leyes y cosas que han pasado. Hay religión, hay una religión que creamos, hay dioses, una bandera que es bastante llamativa. Eso. Y en cuanto a este país que ustedes también crearon como curso, ¿cuál es la diferencia que ustedes perciben respecto a la sociedad en la cual habitamos nosotros actualmente en Chile? ¿Qué es lo que le gustaría que mejorara también de nuestro país? Su sociedad. O sea, no sé cómo explicarlo, pero siento que sería un buen país con gente más amable, amigable, digamos la tía. Más amigable, como que repiten a todos ustedes niños, niñas, ¿cierto? ¿Por qué hacen esa reflexión, Chini? ¿La de ser amigable? Sí. Porque hay mucha gente que hoy en día no se lleva bien y porque no se llevan bien se pueden llegar hasta herir uno al otro. Sí, una de las consignas que siempre les he pedido es que se escuchen siempre y atiendan los puntos de vista del otro y debatan sobre esos puntos de vista, así no estemos de acuerdo o no nos gusten, pero escuchar al otro y creo yo que eso es lo que mencionan. El profe siempre cuando empieza la clase y a un compañero está hablando y otro no le hace caso, el profe a veces va donde el compañero y le dice que le ponga atención porque aunque no le guste el tema, igual lo tiene que escuchar porque es algo que está diciendo el compañero que puede ser importante. Qué importante lo que están mencionando ustedes niños y niñas porque al final es como nosotros también nos desenvolvemos a partir del país en el que estamos ser más amables con el otro, más empáticos y escuchar, ¿cierto? Porque me imagino que en el curso ustedes todos tienen diferencias de opinión también. Sí. Yo creo que no todos opinan igual, ¿cierto? Cierto, no todos opinamos igual. Algunos no queremos hacer grupo con otras personas pero nos toca hacerlo de igual manera porque todos tenemos alguna diferencia. ¿Y qué es lo importante si tenemos diferencia? Entender al otro. Entender al otro. Y todo esto es lo que los niños y niñas aprenden aquí en el curso de historia también del taller de historia del programa de Talentos UDEC y hoy día específicamente estamos revisando acá, profesor, mire, lee usted la pregunta acá. ¿Qué conexión existe entre la ruta existe de la ruta de la seda y el siglo XX? Vamos a cambiar los lentes, profesor. Ahí usted comentaba que la ruta de la seda todo comenzó por un gusano, ¿cierto? Estamos haciendo como una recapitulación de lo que estamos revisando el día de hoy. Pasamos a la siguiente y alguna de las respuestas también que nosotros hemos respondido el día de hoy, ¿qué fue la ruta de la seda? La importancia también y usted me comentaba que había muchos países que atravesaban la ruta de la seda. ¿Me podría nombrar algunos? ¿Nini? ¿Quieres? No sé pronunciarlos. No, no tienes que... Dale. Dale, Nini, no te preocupes. En ese momento se llamaban Karakorum, la actual Mongolia, paso de Kunjerab, China, el paso entre China y Pakistán, Susa, la actual Persia, Valle de Ferganá, Tayikistán, Samarkanda, actual Uzbekistán, Antioquía, la actual Turquía, Alejandría, actual Egipto, Kazán, actual Rusia y Constantinopla, la actual Estambul de Turquía. Oye, aquí quiero hacer un agradecimiento a los niños y a las niñas porque ellas se prepararon, miren, Nini, pásame lo que estabas leyendo, porque ellos prepararon para el programa prepararon su diapositiva, ¿cierto? Acá junto al profesor, nos trajeron los mapas, miren, muestran el mapa que estábamos revisando anteriormente, señor director. Mientras, mientras revisamos el mapa, esto es lo que nosotros queremos visibilizar a través del multiverso, que los niños y las niñas tengan voz, sean protagonistas y que en la televisión exista un espacio para ellos donde puedan desenvolverse y sobre todo que más niños y niñas se motiven también a poder conectar desde estos conocimientos. Y aquí, profesor, estaba lo que nos contaba Nini. Sí, lo que estaba mencionando Nini hace un momento y lo que mencioné yo hace un rato previo a la actividad, no era un tramo corto y algo que les llamó mucho la atención fue que yo les dije, siempre me gusta contar la historia en modo de cuento, yo les dije que era muy, es muy impresionante porque era partir en caballos, en cierto momento teníamos que utilizar camellos porque el clima y el terreno nos obligaban a hacerlo y después teníamos que volver a tomar camellos y todo esto se hacía a pie. Esto es maravilloso el poder ir conociendo parte de la historia que ha sido el origen y de hoy día que todos compramos vía online, cierto, que es tan fácil, tan rápido, pero antiguamente los mercaderes tenían que atravesar océanos, cierto, para comercializar sus productos. Para ir culminando la entrevista me voy aquí a movilizar con Chini Nini. Quiero que les hables aquí a la cámara Chini y motives también a todos los niños y niñas a ser parte también de Talentos UDEC y sobre todo ¿por qué te gusta el programa? A mí me gustó porque cuando empecé me conocí porque antes estaba mi primo pero después se fue y me conocí primeramente con una niña que se llamaba María Trinidad Morales que se va conmigo en el futbol. Después fui a mi primera clase que si mal no recuerdo era vecindario solar y me conocí con una niña llamada Emilia y después fui conociendo más amigas y eso me motiva hasta el día de hoy a ir porque solamente las veo una semana después tengo que esperar otra semana para volver a verlas y algunas veces algunas están enfermas y no pueden ir y eso me pone triste algunas veces. Súper. Muchas gracias Chini por la opinión también que nos diste en este programa y profesor para ir también culminando acá ¿cuál es la reflexión de poder tener un espacio también para los niños en televisión donde podamos aprender cosas que diariamente no podemos visibilizar? Creo yo que la principal o lo primordial es eso lo que tú dices poder aprender creo que el ser humano es lo que es y somos la raza que somos gracias a eso a que hemos ido aprendiendo y aprendiendo aprendiendo incluso de nuestros errores y hemos ido mejorando creería yo para no alargar mucho se me escapa el nombre en este momento pero hay un escritor español tiene una reflexión muy linda de que los las personas mayores los ancianos y los niños deberían ser quienes hagan la política de los países porque solo ellos se les ocurren cosas que que son en Colombia le decimos volado que son muy interesantes desde muchos puntos de vista y que los no los toman en serio propiamente por eso por sus edades pero que si se miran siempre van a ser como decían ellos ahorita pensando en el bien general y no en el bien personal muchas gracias a ustedes vengan Chininini para acá para que vayamos a una pausa comercial nos vamos a despedir con ustedes y como ustedes son los protagonistas de este espacio Agustín tú también que tienes habilidad acá ven para acá te quiero dejar la cámara para que ustedes vayan a pausa comercial ya a pausa comercial nos vamos y volvemos en unos minutos nos vemos en unos minutos